hola cómo están vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras con la B entonces vamos a hacer un muchacho que está muy bravo empezamos por la nariz hacemos una curvita de esta forma y aquí abajito hacemos otra figurita por acá vamos a hacer el borde de esta nariz por aquí hacemos de la otra fosa más bien y ahora vamos a hacer la boca entonces como el muchacho está abrado vamos a hacer una curva hacia abajo más o menos así por aquí sale y se encuentra de esta forma hacemos una curvita y una línea como para los dientes y aquí abajo hacemos otra línea entonces vamos a hacer los ojos este ojito sale vamos a hacer primero la ceja de esta forma y la otra por aquí también sube más o menos así y ahora vamos a hacer los ojos entonces los ojos están bien redondos así uno por acá y el otro por acá entonces así entonces ya vemos que va tomando como expresión de bravo entonces está furioso realmente vamos a hacer unas guinecitas así en los ojos para mostrar que está con la cara bien fruncida vamos a hacer aquí otras líneas y ahora vamos a marcar las orejitas entonces por este lado viene por aquí y llega más o menos hasta acá y por este lado hasta acá entonces hacemos la orejita por acá sube y hacemos las línecitas que van por dentro de la oreja por este lado la frente sale más o menos desde acá pasa por aquí baja un poquito y por aquí vamos a hacer la oreja entonces aquí hacemos la otra orejita más o menos de esta forma y hacemos lo mismo las líneas que van por dentro ahora sí vamos a hacer la forma de la cara baja por acá y sube y llega hasta acá de esta forma ya tenemos el rostro vamos a hacer el cabello este sube por aquí un poquito aquí vamos a hacer un mechón sube por acá aquí hacemos otro bien largo que llega hasta acá entonces subimos por este lado el cabello sube por aquí una línea aquí una linecita de esta forma y por aquí tenemos la división del cabello entonces acá se forma y ahora aquí vamos a hacer el cabello de este lado hacemos otros mechoncitos así uno después del otro hasta llegar hasta acá tenemos la cara vamos a hacer ahora la camisa dos línecitas aquí para el cuello y el bracito de este lado sale por acá hacemos una línea baja una doblez otro más corto vamos a hacer los puños que los tiene las manos que tienen los puños cerrados entonces sale por aquí la manito entonces esta llega hasta acá y por este lado sale hasta aquí más o menos se abre el codo y por aquí sale el hombro entonces baja se abre y llegamos hasta el codo y ahora vamos a hacer el puño entonces hacemos un círculo grande y aquí vamos a hacer un dedo otro más otro más por aquí y el otro dedito se ve de esta forma por acá entonces vemos que tiene la mano con el puño apretado por este lado vamos a hacer la otra mano sale por acá una curvita y lo mismo aquí vamos a hacer la mano entonces aquí vamos a hacer un nudillo otro más por aquí cerramos hacemos un dedo aquí hacemos el otro 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 más y el chiquito por acá que llega hasta acá y el dedo gordito se ve por este lado de esta forma entonces este hombro también lo tiene así como recogido y por aquí hacemos las mismas manguitas que hicimos acá otra curvita por acá y esta curva llega hasta aquí para terminar el dibujo vamos a bajar la parte de la camisa baja por acá por acá por acá y podemos cerrar y le vamos a hacer unos movimientos aquí como para mostrar que está furioso de esta forma otra más y podemos hacer otras lecitas por acá está temblando la rabia y de esta forma muy rápido muy sencillo hemos hecho un dibujo de una palabra que empieza por la B en este caso bravo un muchacho que está muy bravo y 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